Hola, muy buenos días a todos. Soy Enrique Molina, director de Power Platform y Data Analytics en ProWeb. Bienvenidos y gracias por asistir al webinar en el que hoy hablaremos sobre Microsoft Fabric, espero que sea un descubrimiento para vosotros, y de la analítica de datos en la era de la inteligencia artificial. Me acompañan en el webinar, conocidos por todos, porque está presente todas las semanas en todos los webinars Mario Arias, MVP tanto de Power Platform como de inteligencia artificial, y Jorge Mármol, que se estrena en esta serie de webinars, que es especialista y profesional en la parte de data, de bienes inteligen e inteligencia artificial. Sin más, vamos directos, porque como sabéis tenemos poco tiempo, muchas cosas de las que hablar, y comienzo yo. Antes de hablar de la solución, vamos a ponerla en contexto, porque las plataformas tecnológicas están muy bien, pero al final el éxito solo se consigue si se tiene en cuenta, desde nuestro punto de vista, tres factores o tres perspectivas, ¿de acuerdo? Por un lado, estáis vosotros como empresa cliente final y vuestra estrategia o no basada en una estrategia data-driven. Por otro lado, tenemos la plataforma de tecnología que elijáis, que en este caso os vamos a comentar al respeto de Microsoft Fabric, y por último, ¿con quién lo hacéis? Vuestro socio tecnológico, que es el experto, el especialista, con el que podéis llevar a cabo este tipo de proyectos de despliegue de una solución data-driven. Por lo tanto, vosotros respondéis al porqué, la teleonología al cómo, y nosotros con el con quién. Vamos a dar la primera perspectiva, y luego daré paso a mis compañeros para que hablen tanto de tecnología, como al final cerraremos con nuestras capacidades en el mundo de data-driven. ¿Por qué necesitamos, o muchos de vosotros necesitaréis una estrategia basada en el dato? Básicamente, por una falta de cultura en el mismo. Fundamentada, por ejemplo, una falta de información, desconocid los datos que tenéis, no sabéis qué datos se necesitan, qué soluciones de datos y análisis de los mismos suelen estar aislados, los datos no se retroalimentan. Pues un motivo de que los datos que tenéis a día de hoy son poco fiables, pues porque estén manipulados, porque estén en desuso, porque no estén aprovechados, porque faltan organizarlos o estructurarlos. Puede ser que internamente tengáis un problema de comunicación, de falta de información transversal entre las diferentes áreas, porque los datos no están suficientemente bien compartidos, y aunque los tengáis compartidos, a lo mejor lo que tenéis es un problema de seguridad, porque hay una falta de gobernanza sólida en los mismos, los datos se comparten sin ningún tipo de marco, sin ningún tipo de definición. Otro motivo puede ser que la falta de todo esto, más que un motivo, el impacto es que al final seáis menos competitivos, porque perdí los datos históricos por su adolescencia, por ejemplo, cuando cambiáis de una solución de RP a otra, o la falta de información os lleva a que tengáis clientes insatisfechos, o al no encontrar oportunidades de negocio a partir de los datos que ya tenéis, tanto mirándolos a pasado como mirándolos a futuro. Y todo esto, y eso trae consecuencias en más de la falta de la cultura de datos, al final es la ineficiencia operativa, por el excesivo tiempo que estos pasan para las compañías. Se utiliza para hacer reporting, para el agua de informes, esto provoca una lentitud en la toma de decisiones, y una pérdida sobre todo de oportunidades, hace que los recursos estén más optimizados, y por supuesto, esta ineficiencia operativa también lleva a sociedad muchas veces unos costes altos de OPEX para la obtención de información. Probablemente, no en todos, espero que no, en alguno de estos escenarios os encontréis algunos de vosotros. Aunque solo tengamos uno, yo creo que es importante tomar una decisión al respecto de si va mi empresa, o vuestra empresa, a una estrategia Data Driven o no. Es muy fácil explicar que es una empresa Data Driven a partir de la anterior. Una empresa Data Driven valora el dato como un activo, es decir, lo utiliza como eje central de todos sus procesos en la toma de decisiones y entiende el dato como parte importante de su cultura empresarial. Lo cuida, lo trabaja y lo difunde a la organización de una forma totalmente gobernada. Creo que es una explicación bastante completa de lo que es hoy en día una empresa Data Driven. Difícil cumplirlo todo, tampoco tan difícil cumplir parte de la definición. Vamos a ver, en base al grado de madurez en la parte de Data Analysis, cuál es la evolución hacia ser una empresa con cultura basada en el dato. A partir de los datos podemos analizar qué pasó. De manera tradicional, la realización de informes sobre los datos que tenemos, información escritiva. Lo siguiente que vamos a hacer es un diagnóstico a partir de los datos, navegando a partir de la información, utilizando cuadros de mando y KPIs para encontrar el motivo que me ha llevado a un determinado resultado. Esto es lo que históricamente, tradicionalmente se ha conocido.